Un, dos, tres. Mi necesidad, con mucho dolor, tan lejos de mí, no podrás vivir, yo no podré decir, adiós jamás, sin poder olvidar, tus noches junto al mal. ¿Qué será de mí, si te vas amor, tan lejos de mí, no podrás vivir? Yo no podré decir, adiós jamás, sin poder olvidar, tus noches junto al mal. ¿Qué será de mí, si te vas amor, tan lejos de mí, no podrás vivir?